En mi clase de pintura nos han estado pidiendo retratos en blanco y negro Y de tarea yo hice este, pero después de ver la demostración en vivo del profesor me di cuenta de que hice todo el proceso mal Se supone que se empieza con una base neutra y de lo general a lo particular entonces solo tienes que hacer como una silueta muy vaga de lo que es Y en el primero que hice de tarea, empecé marcando proporciones detalladas a lápiz Viéndolo atrás, no sé qué pensaba Porque también inicié con las luces Pero bueno, se supone que después tienes que ir resolviendo poco a poco la imagen Esto quiere decir que vas corrigiendo las proporciones y también añadiendo detalles Me encantó esta clase porque aprendí muchísimo solo con un día de diferencia Pueden notar una clara mejora entre el primer retrato que fue este y el segundo que tiene más contraste y profundidad Espero que les haya gustado, bye